Música UDMACH Informa Saludos comunidad universitaria, bienvenidos a su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación presentamos los titulares. Música Docente forma parte del equipo investigador de la vacuna contra el ZUCA. Unidad Académica de Ciencias Sociales realizó jornadas deportivas y recreativas. Música Estudiantes de enfermería recibieron copias y símbolos. UDMACH y CETET firmaron convenio de vinculación. Música Aquí el desarrollo de las noticias. Docente de la Universidad Técnica de Machala, Dr. Efraín Beltrán, fue designado parte de un equipo investigador para la vacuna del ZIKA. Efraín Beltrán Ayala, docente de la Universidad Técnica de Machala, fue seleccionado por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos como representante del Ecuador para una investigación que buscará obtener la vacuna contra el virus del ZIKA. Bueno, nosotros venimos estudiando hace algunos años atrás sobre el dengue chiquinguya, ¿no? Y hemos comenzado también a trabajar sobre el ZIKA. Entonces, debido a la experiencia que tenemos con equipo. Recuerden que detrás de mí está también investigador de la Universidad Técnica de Nueva York, como también personas de los equipos de salud aquí de nuestra provincia, ¿no? Entonces, es debido a la experiencia que también tuvimos con vacunas, con otros trabajos de investigación anteriormente, es que hemos sido escogidos. Ahora, es la segunda fase que se va a hacer en la comunidad de la provincia del Oro, donde se va a aplicar un estudio con 100 personas entre 15 y 35 años de edad que no presenten ninguna enfermedad, de las cuales a 50 se les pondrá la vacuna y a las otras 50 un placebo para comparar la efectividad de la dosis. Bueno, este trabajo es un ensayo clínico que primero tuvo su primera parte en los animales, allá en Estados Unidos, en el laboratorio. Luego, en personas, seres humanos recluidos, todos bajo vigilancia. Y esta es la segunda fase que va a hacer en la comunidad, en la que se va a aplicar un estudio en 100 personas, de las cuales 50 se les pondrá la vacuna y 50 se les pondrá un placebo, para comparar después la efectividad de la vacuna. Y este estudio va a ser durante dos años, porque el paciente, la persona que se va a poner la vacuna, va a tener que regresar cada 15 días para hacer un examen de sangre y un examen de lina en busca de que sí ha sido infectado. No obstante, esta investigación en su primera fase tuvo un periodo de tres años. Comentó que esta vacuna es molecular de ADN, que está avalada por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, con sede en Maryland y del Centro de Intersección de Vacunas. El ensayo de esta segunda fase va a ser de dos años, y esto no es una vacuna con virus atenuado ni virus como las otras vacunas. Es una vacuna molecular específicamente de ADN. La Unidad Académica de Ciencias Sociales realizó jornadas deportivas y recreativas, con el objetivo de unificar el compañerismo entre las carreras. La Unidad Académica de Ciencias Sociales Es importante porque se incentiva la integración entre carreras. Es algo que los estudiantes no se conocen entre sí, estando en la misma universidad. Y esto es algo que acopla a muchos estudiantes para conocerse, así sean de diferentes carreras, para poder formar una amistad entre sí. Claro, es una forma de vinculación y asociación, porque somos una comunidad. Aparte de ser una universidad, cada facultad genera una familia. Entonces, se fomenta la unión y las destrezas entre los mismos participantes de la Unidad. Bueno, se lo ve de buena manera, ya que integra todas las carreras de la Unidad de Ciencias Sociales. Nos ayuda a formarnos como estudiantes e integrarnos más. Estudiantes de la carrera de enfermería recibieron cofias y símbolos en un acto realizado en el Salón Auditorio. 72 estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud recibieron la tarde del martes 25 de julio las cofias y símbolos en una ceremonia solemne realizada en el Salón Auditorio principal. El decano de la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, Johnny Pérez Rodríguez, dio la bienvenida al acto e invitó a los estudiantes a comprometerse y tratar con mucho amor a los pacientes que tendrán en un futuro y ser responsables al momento de suministrar alguna medicina, pero sobre todo, hacer más humanistas en cuanto a su profesión. En esta ceremonia, también el estudiante Gonzalo Era Sarango explicó el significado de los símbolos de enfermería. Uniforme blanco que representa el cuidado y limpieza, la cofia de color blanco, la distinción y responsabilidad y por último, la lámpara que muestra que son luz para todos los cuidados. En el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Técnica de Machala y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estudiantes de las carreras de Marketing y Sociología nos cuentan sus experiencias en este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue una experiencia muy interesante ya que me capacité de muchos conocimientos nuevos en los cuales voy a impartirlos para mejorar lo que es el acceso a la información pública a través de las brigadas de transparencia. Creo que es muy necesario este sistema para la sociedad, ya que todos tenemos que tener este acceso y la sociedad no tiene conocimiento del mismo. Entonces, por lo cual, nosotros vamos a favorecer, a fortalecer todas estas instituciones, instituciones públicas y vamos a contribuir, como quien dice, al Estado, apoyando y mejorando todo lo que es el sistema de información, de acceso a la información pública. Mis objetivos son intentar dar todo lo mejor para que, aparte de intentar mejorar el gap de que cumpla sus objetivos, de que llegue un 70% de sus lindas transparencias, el gap pueda ser más reconocido y las personas de este lugar puedan saber sus derechos, a lo que tienen derecho de ellos tener. El proyecto que estamos realizando en la actualidad es en conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual para nosotros en función de estudiantes ha sido sumamente importante, pues estamos conociendo y por la misma razón dando a conocer a las personas las leyes que quizás nosotros como ciudadanos desconocemos. Es importante para nosotros vincularnos en este sentido social con la gente, pues muchas personas no tienen el conocimiento suficiente de cómo poderse dirigir y solicitar su derecho, que es pedir la información pública, la transparencia de los organismos públicos en este caso y exigir también la ética que debe mantener todo servidor público. Muy buenos especialmente, me ha ayudado mucho a desenvolvernos en el campo profesional, también nos ha ayudado también en el campo de la educación. Todos los proyectos que hemos tenido son investigativos, ir al campo, entablar conversación con la sociedad, entonces eso nos ha ayudado en todo aspecto. UTMACH firmó convenio con la Secretaría Nacional de Drogas. Este proyecto tiene como objetivo organizar capacitaciones en conjunto. La mañana del jueves 27 de julio se realizó la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Técnica de Machala y la Secretaría Técnica de Drogas, acto que se realizó en el Salón de Eventos del Edificio Administrativo de la Institución Universitaria. El psicólogo clínico Gerardo Peña, coordinador de la carrera de Psicología Clínica de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, dio la bienvenida a los rectores de varios colegios de la ciudad que estuvieron en el evento, así como a los estudiantes de varias carreras de la unidad académica que asistieron a este acto de vinculación institucional. Para la firma de este acuerdo, en representación de la Universidad Técnica de Machala, lo hizo el rector, el ingeniero César Quesada Bat, y en representación de la Secretaría Técnica de Drogas, el abogado Óscar Ovando Bosmediano, subsecretario general de la Prevención Integral de Drogas. Subrogante, quienes luego de intervenir dentro de la programación establecida para este acto, estamparon las firmas correspondientes para finiticar el convenio en mención. Gracias comunidad universitaria por compartir este espacio noticioso. Soy Ginger Loor y nos vemos en la próxima entrega de UTMACH Informa. Hasta pronto. TIRCON. Dirección de Comunicación.